Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito Sosobrita Music Radio En esta ocasión yo vengo a traerte los videos De Cosculluela Y también de Pacho Los cuales pues acaban de chocar feo En las redes sociales Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan Ustedes saben que en Puerto Rico Hay unos raperos Durísimos, todos sabemos, todos los conocemos Pero ellos siempre están en guerra Resulta que desde que Kendo Caponi se fue Para el bando de Cosculluela La vaina no han estado muy bien Vemos que Pacho revela alguna vaina Que incluso muchos están sorprendidos Porque pensaban que Pacho y Cosculluela Estaban llevando la vaina muy bien Pero vemos que no, vemos que Pacho Le dejó un mensaje a Cosculluela Públicamente Que no le gustó Y vemos que Cosculluela pues respondió Con el siguiente video Vamos a ponerte primero el video de Cosculluela Que fue el que habló primero Y luego te voy a poner el de Pacho Vamos a escuchar lo que dice Cosculluela Buenos días mi gente Que Dios los bendiga Que Dios bendiga esta semana Para todos los que me están viendo Para todos los que están viendo este video Les mando muchas bendiciones Para esta semana Arrancando lunes Que tengan una semana de bendición Ayer domingo día familiar Pues con la familia Hoy lunes estamos ya de vuelta En la mazucamba Este Estaba viendo que Como que hay personas que usan Mi Instagram personal Mi Instagram De Cosculluela Para como una plataforma De promoción Que después están En las otras páginas Y toda esa mierda Y yo no estoy Para darle push A nadie Muchos menos personas Hablando mierda de mi La verdad Es la verdad La verdad es que El blanquito mañana se retira El blanquito se retira invisto Lamentablemente El blanquito se retira invisto El blanquito El de palma Esto lo otro Martillado Los más duros Cabrón Los raperos más duros Esa es la verdad Y eso es lo que duele Bueno Ahí estoy escuchando Las declaraciones de Cosculluela Donde él dice Que él es rapero maduro Y que no ha perdido una guerra Yo creo que los Los fanáticos de Cosculluela Me dejen saber Aquí en la caja de los comentarios Realmente Cosculluela No ha perdido ninguna De las guerras Que él ha guerriado Ni Ni las más recientes Ni la de En sus inicios Porque él tuvo una guerra Con Con Jengo Flo Que estuvo muy picante Que ahí en verdad Ahí en verdad Por lo menos De mi punto de vista Yo no tuve un favorito Porque fue una guerra Demasiada Ápera Real Pero sí Cosculluela Es uno de los mejores Chanteadores de Puerto Rico De eso estamos Claro Uno de los más duros A nivel de tiradera Pero Él dice en ese video Que él no va a hablar mucho Que él no quería la pauta Ni nada Vemos que esto No le gustó a Pacho Y Pacho Respondió de la siguiente manera Miren el video Tú eres El verdadero malo De la película Porque tú fuiste Quien le enseñaste Al pana mío Ok Bien Te apodas Ahora El Coscucaracha El Coscucaracha Le apoya Como así O sea Que una cucaracha Está picante Pacho Está picante Te apodas Ahora El Coscucaracha Papi El domingo Familiar Con la familia Y entonces Hoy Porque No me metí al teléfono En estos días Porque es un tipo ocupado Eh cabrón Te metí para el teléfono Todos los días Presente Lo que está pasando Y lo que no está pasando Está aquel bobo Cabrón Una persona Que lleva tanto tiempo Al lado tuyo Y tú no sabes Que cumple años Imagínate Lo malo Que tú eres Bien Bien Ya hablé Lo de Kendo Expliqué Que estaba diciendo Que Kendo Era malo Que era una zapandija Que era esto Que era lo otro Pero que tú fuiste Que le enseñaste todo Pues eso es fácil Dos más dos son cuatro No lo cambia nadie Y a veces Tiene muchos problemas Porque es un chamaco Que le gusta mucho Hablar la verdad No quiero Que por decir Que soy Bien pana De dominio Pueda tener problemas Con Arcángel Porque también soy Bien pana De Arcángel Me cae súper bien O sea Que hay Palia gente Involucrea en el bobo Él está hablando De Kendo Kaponi De que Koku Yola No se acuerda Ni del cumpleaños De Kendo Kaponi Que Kendo Kaponi Estaba ahí Y ahora Él va a seguir hablando También vemos Que él menciona El dominio Que él dice Que el dominio Es su pan Y que Arcángel también Que por eso Él no va a tener problemas Porque ellos tengan Trifulta Vamos a seguir Escuchando Un enano Con toda la confianza En él Un enano Que rapea Cabrón Que canta Cabrón Que no se lo mama A nadie Y que está Parado en la de él Tremendo Papi Mi respeto Como artista De aquí Como artista Y como persona De aquí al cielo Ok Cabrón Pero dime A mí Como tú Le decías Dominio No Dile que no Deje de dar Cuatro puños Ay O sea Aquí estamos Viendo Aquí estamos Viendo Que Que Pacho Está retando A Cocuyola Pelear a trompa Oye Dímelo a mí Como tú Le decías A los dominios Que vamos a dar Un par de puños Porque parece Que Cocuyola Retaba al dominio De que se dieran Un par de trompa Y ahora Pacho Le está diciendo Dímelo a mí Que yo si me la doy De una vez Dímelo a mí Y que conmigo Que tú tienes que darte La le dice Pacho Cocuyola Vamos a seguir escuchando Cuño conmigo cabrón Como usted Y tú sabes Que yo te escribí Desde el domingo Desde el sábado Por la noche Yo te escribí Y te puse Que tú eres Un mamabicho Que tú eres Un bobolón Que tú eres Un tipo malo Con cojones Que tú eres Un tipo Que yo sé Que tiene la conexión De llamar a la página Y decir Ey Tumba esto Del pana mío ¿Cómo tú Pudiste hacer eso? Para tú poder hacer eso Es que tú tienes Conexión Con la página O sabrá Dios Si eres Un asociativo De la página Entiende Porque tú eres Coscucaracha Yo creo que la página Que se está refiriendo Si uno me equivoco Es la página De Trash House Si me equivoco Y alguien tiene más detalles Sobre qué página Que se refiere Pacho Porque me lo dejan saber Ahí en la caja De los comentarios Y en esa página Lo que habla son Cucacherías Como Coscucaracha Tú sabes lo que te digo Y tú sabes Que yo te escribí Desde el domingo Desde el sábado Por la noche Yo te escribí Le escribí A ti ¿Qué le dijiste? Pero Pero cabrón Mira si No te estoy diciendo Que tú eres un tipo Que tiene maldad Kendo Caponi Lele Los Mafia Boys Chinili Genio el Mutante El mío personal Baby Johnny Y te acuerdas Cuando hicimos Ay que tenga miedo Que se quite Que dijiste Pucho montame el chanteo Me cobre Y te paso al recibo Coscurracha Mandaste A decirnos Ah papi Es que El chamaquito Está cantando ahora Papi Que si esto Fiesta de manía Que pa aquí Que pa allá Y en verdad Yo no estoy Para darle vida a nadie Cabrón Pero si el chamaquito Sale de trabajar Se va Motivado Para tu casa Para allá Ayudarte a escribir Cabrón Por saber Si en verdad Que el Ducaponi Tenía muchos millones Ya estás al lado de él Ya sabes más o menos Cuánto tiene Cuánto no tiene Ok Segundo Tú querías saber Si el Lamborghini De Kendo Era saldo O no era saldo Tú querías saber Si las prenditas Eran de él O no eran de él Y Kendo Bendito Que 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 hace Toda su sentencia Pensando Bueno Bueno Está Kendo Involucrado ahí Este cabrón No me pudo ayudar Con un sucio 16 Tienes temas Con Ema Cuatro temas Con Ema De los primeros Tres artistas Más pegados En el mundo Ahora mismo Ema es uno Cabrón Sale de preso El brother Cuando él habla de M Se está refiriendo A Anuel Para que ustedes entiendan Él se está refiriendo A Anuel Que Anuel Salió de preso Y ayudó A Kendo A Kendo Caponi Ahí se está refiriendo Sobre Anuel Para que estén Para que esté claro El brother viene Mira Lamborghini Mira Toma esta cadena Entonces vienes tú Bien envidioso Te le cuela así Como los ratoncitos Yo no sé Cómo tú haces Porque Ahí lo que está diciendo Pacho Es de que Anuel salió Agarró a Kendo Lo puso bacano Le puso cadena El Lamborghini Quitó la vaina Y Coscuyola Vio a Kendo Bacano Y se le metió Los jalopas A ver lo que Él tenía Porque aparentemente Dice Pacho Que Coscuyola Ha sido malo Con Kendo Caponi Pero Kendo Caponi Parece que lo quiere Como un hermano Que siempre le va Porque ustedes son Rajeros Ustedes van caminando Por la calle Y se escuchan Tú estabas loco Por saber Si en verdad Hoy vi que Me pusieron un post Papi Yo no te voy a dar Promoción Promoción Cabrón Cabrón Eso era para allá Para el 2012 Que tú estabas pegado Estamos en el 2021 Cabrón Y tú has sacado Más de 5 temas Que no han hecho Nada Cabrón Nos ha hecho Nada Y en el último Que lo escuché Ahorita Dijiste que soy yo Que carajo De la huaracha Y yo soy el Coscurracha Y yo dije Ya lo Si es verdad Él mismo Se apodó El Coscurracha Porque es una Cucaracha Pero mira Para terminar Para terminar Para terminar Para terminar Para terminar Para terminar Ya Si me contesto Dice cualquier cosa De mí Te voy a mandar 18 mil La pagas Son más Hablau Y como te dije Si quieres Disco Disco Contra disco El mío es comercial Bien cabrón Está bien cabrosísimo Mejor que lo que tú puedas Hacerte Bueno Ahí estoy Escuchando fuertes declaraciones De Pacho En contra de Coscurracha Vemos que revela Algunos datos personales De Coscurracha También Nekedocaponi Y también El dominio Aquí le trae la información De lo que está pasando En el ámbito A nivel internacional En la isla de Puerto Rico Donde pues Vemos que Coscuyuela Y Pacho Se están tirando Los trapitos Al sol Pero nada Yo quiero que tú Que estás viendo este video Seas el jurado Y me digas aquí en la caja De los comentarios Lo siguiente ¿Qué tú opinas Sobre este nuevo lío Que hay entre los boricuas Entre Pacho Y Coscuyuela Si la guerra se da Y se van tema con tema ¿Quién tú crees Que la ganas Con cuál tú te quedas A nivel lirical Claro Porque a nivel de fama Coscuyuela se lo lleva Pero a nivel de chantina Te voy a postlar Y la vaina De tú a tú ¿Quién tú crees Que la ganas Coscuyuela O Pacho Me lo dejas saber aquí En la caja De los comentarios Y también Recuerda Suscribirte Y activa La campanita De notificaciones Y sobre todo Que nunca Pero que nunca En esta vida Se me olvide Que Dios Te bendiga En grande Y a ti Que me sigues Yo te invito Que luego Que luego De ver este video Vaya Al canal De 09 El menor De regla Y me Apoyes A mi Con este Proyecto Ahí en la descripción Te dejo El link De su canal Solamente Tienes que darle Dale para Y disfruta Este éxito Titulado 420 Con lo mío Apoya Lo bueno Apoya 09 El menor De regla Tienes que darle Tienes que darle Tienes que darle Tienes que darle